5 Ahí está lo mío y lo de Sophie ¿Esto es la mamá? ¿Esto es la de 5? Yo no puedo Es la de 5 y la que gana se lleva a pagar un tomate ¿Tú te quedan mis celulares, Karen? Bueno, pues, traigan a ser la tanto caboneta y me ven Ahí está lo mío y lo de... ¿Ya? ¿Ya pagaron el chivo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Carta llena o...? ¿Carta llena? ¿Carta llena? ¿Carta llena? ¿Carta llena? ¿En la caja? ¿Cuál es esto? ¿Se le cae un pedacito de billetes ese? ¿Cuántos? ¿Ya? Sí ¿Esto es lo otro problema? ¿Se van a pasarte y a ver cuánto chica? ¿Se lo gana un poquito? ¿Carta llena? Sí ¿Se lo gana? Sí, ya sabes, usted no gana ¿Ya? 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 ¡Corre! ¿Para darle emoción? A ver si... ¿Ya pagaron dos cartas o qué? Dos Dos por cinco ¿Puedes decir tres por cinco? No Un tres por siete, cincuenta No, no está bien Diablo Orona Nopal Es llena, eh Rana Aragua Bandera Venado De palma Gorro Sandía Caso Borracho Soldado Soldado Pino Bota Caras Rosa Rosa Otorro Gallo Gallo Palacrán Camarón Calavera Tambor Pino ¿Se le ha decomando la bolita? Cuidese la de aquí Abuelita Abuelita Músico Apache Músico Y Apache Músico Y Apache Sirena ¿Se le ha nextado la bolita? Araña Sol Bandolón Campana Alfa Violín Barril Pescado Melón Mundo ¿Qué haces para ganar? Hay que incinerar esas cosas Bueno, pero uno Alguien te ha dicho No, pero ahora es de que